Y es lo que te iba a decir, hay que seguir, porque esta cosa no va a parar acá, que lo sigan, lo está esperando como diciendo el proyecto, nos vemos a los vestidores, ya está, ahí va el Alcamón, ahí va el Alcamón, que lo sigan allá afuera de la cancha, ahí va, Cabecita va a tranquilizarlo, está calientito el partido, Viñas también va a proteger a su entrenador.